¿Quieres tomar fotos? ¿Quieres tomar fotos? ¿Puedo tomar? ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Quieres tomar unas fotos? Oiga, no, 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 no se van a meter ¿Fotos? ¿Otro palo? ¿Con risa? ¡Eso, eso, eso! ¡No! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Para qué les cuesta? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!